Se llama Hollywood Soy demasiado rapero junto Demasiado talento junto Escuchen como suena Y ni lo intenten que no se puede Porque el cupido no es un DJ Cupido es el que produce más que usted Pero pa' que tú me respondes Si yo no te preguntes Todo el mundo me lo ríe a que se fue 1, 2, 3, se fue 1, 2, 3, se fue Pero pa' que tú me respondes Si yo no me preguntes 1, 2, 3, se fue 1, 2, 3, se fue Ahora dicen que soy un fresco Pero con los palcos aprendí También así fue que sobreviví He visto como se pegan He visto como se apagan He visto que te relajas Se me la paga Aprendí Y siempre quiere que haces tuerte Solo temas nos sigan cosiendo Tú sabes bien que yo estoy en los centros Con ser tu base de agua Pero pa' que tú me respondes Si yo no te preguntes Todo el mundo diciendo que 1, 2, 3, se fue 1, 2, 3, se fue Pero pa' que tú me respondes Si yo no me preguntes Eeeh Malditos ¡1, 2, 3, se fue! 1, 2, 3, se fue Con,حم, con Cupido Cupido Qicky fas through son son punto Demasiado nicologías Deli Deli Demasiados Pa' que tú me carientas Pa' que tú no calientas, pa' que tú no calientas, como no, loco él no sepa que tú inventas, si no vives pa' tu cerebro, pa' que tú no calientas, pa' que tú no calientas, loco él no sepa que tú inventas, si no vives pa' y se revienta. Esto no es un tema comercial, esto es un tema de chanchullo, pa' que salga de arriba de lo mío, pa' que te ponga pa' lo tuyo. Que te la pasa, prende a la gente, cuidao si te quemas, ponte pa' lo tuyo, ponte pa' lo tuyo, que hasta tú tienes problemas. No prendiste na', que te la pasa, prende a la gente, cuidao si te quemas, ponte pa' lo tuyo, que hasta tú tienes problemas. Yo no te oigo, pero pa' que tú me respondes, si yo no te pregunté, todo el mundo diciendo gay. 1, 2, 3, se va, 1, 2, 3, se va, pero pa' que tú me respondes, si yo no te pregunté. 1, 2, 3, se va, 4, 1, 2, 3, se va. Pa' que tú me calientas, pa' que tú me calientas. La escucha como suena y aprende. Lo que yo no sepa que tú inventas, si conmigo el party se revienta. Pa' que tú me calientas, pa' que tú me calientas. Lo que yo no sepa que tú inventas. Tú sabes que si conmigo el party se revienta. Te la pasa, prende a la gente, cuidao si te quemas. Ponte pa' lo tuyo, que hasta tú tienes problemas. Te agarra a tus problemas. Que te la pasa, prende a la gente, cuidao si te quemas. No prendiste. Ponte pa' lo tuyo, que hasta tú tienes problemas. Co, 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 cómo dice mi madrina Anita, como dice mi jubona Reina. Como dicen mis padrinos, Reyniel y Yoel. Ustedes no pueden hasta Manuel. Soy gangulero, yo soy gangulero. Prisa que el viento me lleva. Prisa que el viento me lleva, me lleva. Prisa que el viento me lleva. Soy gangulero, prisa que el viento me lleva. Prisa que el viento me lleva. Yo no sé cuál es tu problema, no sé, yo no sé cuál es tu dilema Acabo de ponerte pa' lo tuyo, que hace dos años no puedas un tema ¿Para qué tú me llamas? Si tú no me conoces Aquel de él sabe lo que empuja, y la aguja sabe lo que goce Evite Ross Coge más, 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 unicología Gracias por ver el video